... Señor, ¿qué acciones van a tomar como funcionarios de la municipalidad? Bueno, se va a revocar todo lo que han realizado, porque como usted puede ver que la transitabilidad peatonal y discapacitados ha sido alterada. Hoy día se está tomando el área correspondiente de las faltas e infracciones que ha cometido el Centro Comercial Trujillo. Asimismo, también se va a disponer el retiro de esta rampa que se han ejecutado. ¿Han constatado si tiene autorización? La constatación, la autorización que señala está dentro del TUPAC, pero son un procedimiento. Primero la autorización señalada y ahí también tiene que ser la autorización de la ocupación de vía y de la demolición de infraestructuras existentes. Ellos no lo han emitido, ellos lo han tramitado el día viernes 22 y efectivamente no se le iba a realizar, porque como usted ve, esta obra está en ejecución y las condiciones para poder realizar la rampa no tiene el permiso. Ellos lo que han tramitado ha sido lo que dice el TUPAC, es una rampa para uso de cochera sin alterar la transitabilidad peatonal. Es decir, utilizando por ejemplo fierros quizás, sacar y colocar. Claro, efectivamente, en eso consiste. O en su defecto, tal vez, poder ser una cuña que pudiera apoyarse el carro, pero parar una cochera de vivienda. O sea, esto de acá es totalmente ilegal, totalmente ilegal. Ilegal, como usted puede ver, esta no es una cochera, seguidamente este es un negocio. Por ese lado vemos una tienda, ¿no? Y entonces, por un lado, y por otro lado, como usted puede ver, mira, hay un desvío de 20 centímetros. Acá no va a pasar una silla de ruedas, ¿no? Entonces, lo que he realizado a los señores es totalmente ilegal y acá están las autoridades correspondientes para que pueda remover ya todo este piso. Correcto, va a haber sanción entonces. Primero una multa, sanción, y esto definitivamente no va. Eso no va. Eso ya está claro. Eso estábamos bien claros. Ya también se ha hecho la denuncia ante el Ministerio Público para la denuncia de reparaciones civiles y judiciales de corresponderlo, penales de corresponderlo. Gracias.